Esta es una obra esencial que estamos anunciando un 14 de enero con el Gobierno en pleno trabajando, no de vacaciones, estamos trabajando con nuestra Presidenta, a pesar del pequeño accidente que ha tenido, trabajando, que tuvimos una larga reunión de trabajo, los distintos Ministros, y está, por supuesto, absolutamente entusiasmada con este proyecto, que naciera ya por el año 2004 y que hoy prácticamente estamos llevando a un principio de ejecución que ya durante este año van a ver ustedes redundado en fuente de trabajo, mayor actividad económica en los pueblos y fundamentalmente la posibilidad de mejorar la calidad de vida de una región que en servicio del gas, por lo menos, fue históricamente desincluida, postergada y que ahora a través de esta política y de esta inversión de 11.348 millones de pesos, la sumamos al mapa del resto del país. Había argentinos de primera que tenían gas y tarifas populares y argentinos de segunda que pagan tarifas eléctricas que son imposibles de sostener y que no apuntan a la construcción ni el fortalecimiento ni la infraestructura y, por supuesto, que no tenían, no es que tenían un mal servicio, no tenían servicio de gas y ahora, gracias a esta política, van a poder tenerlo. Para alguien que es gobernador, elegido por la voluntad popular del pueblo de la provincia en uso de licencia y circunstancialmente ocupando esta responsabilidad de Jefe de Gabinete de Ministros, la verdad que esto es el cumplimiento de un sueño. Nosotros, cada vez que decíamos que era posible la construcción de esta obra, todos nos miraban con un escepticismo muy marcado, o sea, decían que era parte de esos proyectos que solamente se podían soñar y que nunca se podían ejecutar. No se trata de una obra más, es una obra estratégica, es una obra histórica, es una obra que costó mucho tiempo y esfuerzo y una decisión estratégica de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando pensamos en rutas, autovías, electroducto, hidrovía, puertos, sistema de transporte de cargas, ferrocarriles, tanto de pasajeros como de transporte de cargas, la verdad es que tenemos que decir que hemos tenido una profunda reparación histórica. Y no solamente eso, cuando hablamos de viviendas, cuando hablamos de inclusión social, cuando hablamos de potenciación del consumo y la demanda agregada, cuando fortalecemos la estrategia para la generación de empleo. La verdad es que tenemos que decir que esta ha sido una gestión histórica en materia de infraestructura. Una gestión histórica haciendo gala y verdadera, enarbolando las banderas del federalismo auténtico. No el federalismo declamativo, el federalismo de acción, el federalismo que con obras repara las injusticias que estructuralmente hemos padecido. Música Música